A fines de 1973, a pesar del toque de queda imperante, los chilenos se preparan para una nueva Navidad y disfrutan de los últimos espectáculos nocturnos. Pero una noticia sacuda al ambiente artístico. El bim-bam-bum cierra sus puertas. Después de 21 años ininterrumpidos dirigiendo la bohemia santiaguina, el caserón de calle Huérfanos, principal espectáculo nocturno, entra a un periodo de receso hasta que se normalice la situación. Y en un especial periodístico de Televisión Nacional, sorprende a la audiencia con imágenes que han permanecido guardadas por más de tres meses. Esas imágenes no se transmitieron hasta el 31 de diciembre del 73. Entonces el público, todos los televidentes habían visto las imágenes de Canal 13. No habían visto las imágenes que nosotros habíamos cubierto. Lo insólito es que según el camarógrafo Manuel Martínez, esta película no se revela inmediatamente, sino en octubre, para mostrarla en Naciones Unidas. Luego un grupo de periodistas se las lleva a los exiliados en Miami. Cuando veo las imágenes y terminan y dicen, ¿quién es el camarógrafo que la hizo? Ese chiquitito que está ahí. Y comienzan a abrazarme y todo el mundo, chavarazos de los chilenos exiliados. Y ahí me impactó porque yo no la había visto. Varios meses después, llega un nuevo director a Televisión Nacional, el coronel de Ejército Héctor Orozco. De repente empezó a transformarse y empezó a tener el color verde oliva, no azulito. Y llegó Orozco. Me llama mi general Pinochet y me dice, ¿usted, me dijo, se recibe del canal de Televisión Nacional hoy? Mi general le dije, yo de televisión lo único que sé es tirar un botoncito y se enciende y después lo presiono hacia adentro y se apaga el televisor. De televisión no sé nada. No le gustó a mi general. Y me dijo, mire, me dijo, ya lleva como un minuto perdido. Entonces me dijo, allá están pasando una serie de cosas raras y usted me las arregla. De tal manera que yo tuve que llegar en ese predicamento acá. Y a la gente no le gustó. Por ejemplo, en el tiempo de Orozco, y él se tenía que acordar, él prohibió las parejas que se podían formar entre funcionarios, parejas afectivas. Hubo militares que prohibieron pololear adentro del canal, entre gente que se prohibió usar barba. Sí, a las mujeres nos prohibió usar minifalda. Ojalá usáramos pantalones. La disciplina del coronel Orozco llega aún más lejos. Se intenta cambiar la forma de hacer periodismo en Televisión Nacional. Y dice, yo quiero que acá hagamos un periodismo diferente. De ahora en adelante quiero que se haga un periodismo diferente. Eso significa que no quiero escuchar nunca más la pregunta qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Tienen que buscar otras preguntas. Otra forma de hacer periodismo. Gozal o el transarraía, pero a carcajada. Yo dije, aquí nos van a fusilar. A carcajada, porque si es muy cómodo, vamos a preguntar. ¿Cómo? Y a... ¡Suscríbete al canal!